En Rosario recuperamos el Festival de Jazz, Rosario Jazz Festival. La verdad que es una celebración hermosa, días 9 y 10 de abril, a través de la pantalla de 5RTV con la posibilidad de ver en vivo lo que acontece, ni más ni menos, que en el Teatro Labardén. De forma tal que es una alegría en todo sentido y con la organización del Ministerio de Cultura y la curaduría musical de Horacio Vargas. Y entre quienes están presentes en estos dos días de celebración musical destaca Bonzo Morelli. Así que, de veras, una alegría personal poder estar hablando con él aquí en vivo, presentarte, Bonzo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la presentación y contento, contento y feliz por esto que está empezando a suceder nuevamente, de poder ver los conciertos en vivo. Algo que, ¿viste esas pequeñas cosas que uno no... no sé si no le da valor, pero que le parecen muy comunes, hoy te das cuenta del valor que tienen, ¿no? El hecho de que la gente, el aplauso de la gente... Nosotros hicimos un streaming acá, gracias a Secretaría de la Provincia, que también agradezco que haya organizado esto, y Horacio, que es un laburante, ¿viste? Tiene su sello y, bueno, él ha traído muchos músicos de blues a la ciudad, el cual le ha acompañado un par, así que también hay que sacarse el sombrero porque lo viene llevando adelante hace un montón. Desde luego, ¿no? Y con esta fisonomía de escenario compartido también, porque vos estás allí participando junto con otros músicos, otras músicas... Exacto, otra música. ...de una misma propuesta que... Sí. Insisto en esto, la celebración, ¿no? El festival como celebración musical. Claro, yo en un principio, cuando Horacio me convoca, le digo, che, pero es un festival de jazz, digo. No, 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 dice, pero... Después pensando en Montrox, que por excelencia, ¿viste? Y siempre fue, siempre ha tocado algún bluesero, Steve Ray Bonger, hubo muchos músicos de blues que tocaron en los festivales de jazz porque son, digamos, son familia en un punto, ¿no? Y obviamente acá en Rosario, hagas lo que hagas, somos todos colegas y amigos, ¿viste? Hay mucha camaradería en la ciudad. No importa, no es esto de que yo soy rockero, bluesero, y vos sos... Para nada, yo como docente incluso, ¿viste? Soy muy ecléctico con la música porque, qué sé yo, si no, sería un mal docente. Bueno, el jazz, de hecho, es un mundo donde habitan muchas posibilidades musicales. Totalmente, muchas posibilidades. Entonces uno puede identificar, de alguna manera, elementos que distinguiríamos más claramente quizás en el blues o en el rock, pero que son parte, de alguna manera también, digo de nuevo, de este mundo tan democrático, voy a decirlo de esta forma, que es el jazz. Exactamente. Lo que pasa es que el jazz, de alguna manera, rompió un poco la estructura y, bueno, y fue un poco más libre en todos los sentidos, no solo en la improvisación, sino en la parte armónica. Pero es también de la familia del blues, ¿no? En la música tradicional de los afroamericanos, ¿viste? Que estaban ahí en los campos de algodón y de ahí salió todo. Y el swing que tiene el jazz es muy emparentado con el blues. Cuando escuchás un jaffel, estás escuchando algo muy... muchos puntos en común, más allá de la parte armónica. Y después cualquier corriente se moderniza. Por eso existe el jazz rock, la fusión. Y el blues también tiene el blues rock. ¿Viste? Los ingleses tocaron mucho blues. De hecho, Eric Clapton fue uno de los representantes, es uno de los representantes del blues inglaterra. Y Bonzo en el festival. Te vas a presentar con tu grupo habitual. Mi grupo habitual es Puber Abris en batería, el Puppe. Lucas Russo en teclados y Nahuela Antunia, que es una nueva incorporación. Tocaba en vudú el bajo y, bueno, yo en guitarra y vos. Genial. Sería la formación cuarteto. Por ahí lo vamos modificando, ¿viste? Depende de la necesidad. Pero creo que acá estaba bueno un instrumento armónico que sea un teclado, más que otra guitarra donde a veces también pasan esas cosas. Pero, bueno. Vos sabés que yo decía esto del escenario como el lugar compartido y demás. Y yo pienso en tus dos discos. Sí. 20 años de rock y blues. Exactamente. Y la vida en blues. Sí. Y que son también lugares en donde se comparte la amistad y la música. Totalmente. Vos allí colaborás, además de lo que es la relación musical con tu grupo, ¿no? Pero allí hay participaciones de vos, recordame, por favor. Claudio Gavis, Botafogo, Osirio Fogliata, Rubén Goldín, Caburo, Ike Parodi. Ricardo Tapia también. Ricardo Tapia, Franquito Capriati, qué sé yo. Toda gente amiga que, de alguna manera, hemos hecho algo durante todos esos 20 años más. Porque me acuerdo un amigo me dijo, vas a esperar otros 20 años para editar el segundo. Y más o menos se dio. Porque sí, ¿viste? Qué sé yo, son esas cosas de la vida. Yo un poco tenía la filosofía de Hermeto Pascual, que decía que grabar un disco era música detenida en el tiempo. Pero después, por otro lado, pensé, digo, no, pará. Pero está bueno dejar un registro de algo para que lo disfrute la gente. Y en este caso, compartido con amigos, ¿viste? Fue como un papo y amigos, pero algo así. Claro. Es más, me acuerdo hasta de Claudio Gavis y La Selección. Él también. Exactamente. A ti hizo un segundo volumen, recuerdo. Exacto, salió un segundo volumen. Claudio, por ejemplo, estaba muy agradecido de grabar en mi disco porque dice que hace muchos años que no graba formalmente un disco en Argentina. Son cosas en vivo que dan vueltas, ¿viste? Que él ha venido acá, hemos tocado acá en este lugar. Y estaba muy agradecido, por ejemplo, de grabar. Hoy es el cumpleaños, ¿eh, Claudio? Ah, pero mirá que bien. Sí, así que bien. Maestro. Pero bueno, eso es así, ¿viste? Un poco la comunidad musical. Rubén, que es para mí un ídolo, una de las grandes voces que tiene nuestra música, grabó un tema de Invisible, ¿no? Que yo lo elegí a él para que lo cante. Y medio como que pensé artísticamente en cada uno que era lo que tenía que cantar y me dio el gusto de cantar con ellos. Bueno, La Vida en Blues había sido elegido mejor disco en su género. Sí, salió como mejor. Por los sellos Rosario Edita. Exactamente. Los sellos. Por el evento Rosario Edita. Y salió como mejor disco de Rocky Blues del 2019. Y fue muy vendido al principio. Después con la pandemia, ¿viste? Como que todo se detuvo un poco. Sí. Pero venía muy bien en ventas y todo. Así que valió la pena. El esfuerzo lo grabamos allá con Álvaro Villar, en el estudio de El Abasto al Pasto. Que fue técnico de Papo, de un montón de gente. Y Álvaro es un genio. Y después con Tincho Valsi, que tocaba el bajo en ese momento, que también teme su estudio acá. Ah, qué maravilloso. Así que la verdad que contento. Bueno, va a estar buenísimo. Sí, sí. Compartir. Una pregunta, yo sé que es, y le digo lo mismo más o menos a los entrevistados aquí. Es forzarte. Porque por eso uno escucha la música, las palabras. Es algo que aparece acompañando a lo que de veras importa, que es la música. Pero acá estamos hablando. Entonces vos, el rock, el blues, aún cuando estemos aquí en un festival de jazz, pero ¿qué pasa ahí en el rock, el blues, que a vos te contagió de una manera tan intensa que te agarraste de ahí y dedicaste tu vida a esta música? Fueron los Beatles. Los Beatles fueron los que, digamos, los primeros que yo escuché donde me hizo un click, donde mi cabeza hizo un click y donde sentí que esa música me llegaba al corazón y me emocionaba, digamos. Y el blues es algo que yo lo comparo, siempre digo que la música de raíz es la que más me llega, por eso Atahualpa es un tipo que también me llega mucho, que hay un paralelo ahí, ¿viste? El folclore tradicional es como el blues, porque el blues es un folclore también. Y hay algo muy imparentado. Entonces, la música de raíz es la que realmente me llega al corazón. El jazz también tiene parte de raíz, pero tiene mucho de raciocinio, para mí, ¿eh? Y lo veo como desde un lugar de decir, guau, qué virtuoso esto, qué bien esto, qué copado esto, salvo algunas excepciones como Miles Davis, Sally Parker y demás, ¿viste? Que son tipos que tocaban más con el corazón. Pero lo que tiene por ahí el rock and roll y el blues, digamos, es un poco más visceral. Esa es la diferencia. No digo que sea mejor o peor, ¿eh? Simplemente la diferencia y por lo cual yo elegí esa música. Y me siento más cómodo interpretándola ni hablar. Sí, y viviéndola, ¿sabés qué? Yo te veo vestido, la manera de hablar, lo postural, los lentes, obviamente. Este tipo es un rockero. Pero digo, rockero en el sentido, no de una mera fisonomía. No, para nada, no, no. Una manera de pensar la música que es pensar la vida. Sí, totalmente. Yo creo que la vida en blues, precisamente porque tiene que ver con Gershwin también, la soy en blues y poco que mi vida, o sea, como eje central. Como eje central, el blues es como mi raíz y mi eje central, ¿no? Mi hilo conductor, a pesar de todas las corrientes que yo he hecho, también otras cosas. He tocado de todo. Siempre emparentado con el rock, obviamente. Y de jazz también algunas cositas de fusión en una época me pegó de hacer. Porque he escuchado, por supuesto, por eso te nombré a alguno de los grandes artistas del jazz. Pero, hilo conductor mío, digamos, es el blues. Por eso le puse la vida en blues. Y yo hago una vida normal. La gente una vez, uno me dice, che, vos que sos de la noche. Y digo, no, no soy de la noche, yo soy del día. A mí me gusta el aire libre, la noche es mi laburo. Pero, viste, yo elijo el día y, bueno, qué sé yo. Y con mis 56 todavía pelo tengo, así que aprovecho. Entonces, el día que se caiga, ya fue. Papo se iba los domingos a comer los ravioles de la vieja. Totalmente, sí, sí, doy fe porque aparte conozco a Liliana, a la hermana. Y, bueno, yo tuve la posibilidad de compartir con el Carpo dos o tres cosas. Que conmigo siempre fue muy ubicado. Una persona, sí, hablar como con vos, viste. Más allá de sus cosas que hacía. Pero Norberto, que no era el personaje, era divino. Se lo extraña mucho el loco. Claro que sí. Qué sé yo. Perdón, pero tengo ahora a socio libremente. Y recuerdo que él, cuando, ¿te acordás? Cuando hizo alguna tarea como actor en una serie que se llamaba Carola Cassini. Carola Cassini, sí. Y le habían hecho algunas, varias entrevistas. Pero en alguna de las entrevistas le preguntaban, bueno, qué le parecía esto de estar como actor. Es mucho laburo. Sí, sí. Bueno, sí, sí, es más. Araceli González, que era la protagonista, yo lo leí hace poco, ¿no? De ella. Que dice que el carpo la trataba como si fuera una reina. Y él estaba enamorado de ella. Y ella se reía porque a ella le gustan los fierros también. Entonces tenían toda esa cuestión. Y que hasta el, bueno, hasta su fallecimiento tenían contacto telefónico y hablaban de autos de carrera y demás. Y el tipo hizo realmente, sin haber estudiado teatro, era él, viste. Yo lo poco que vi, o sea, vi por las redes, en YouTube, me hizo cagar risa porque era él, digamos. No necesitaba armar un personaje, él ya era el personaje. El tipo es genial. Voy a cerrar acá porque empezamos a... Sí, ahí va. Pero yo me acuerdo de ser pibe. Mi tía me lleva a ver Buenos Aires Rock al cine. Claro, el barro, 82, 83. Después de la Guerra de Malvinas, 83. Y yo tratando de resolver el tema de la última dictadura, que todavía no la reconocía como tal, etc. Claro, exacto. Bueno, pero me acuerdo de estar en el cine, repleto, toda la gente sentada y en silencio. Sí. Hasta que aparece Riff. Sí, señor. Se pararon todos. Y cuando alguien gritó, ¡Grande, papo! Y ahí el público explotó y yo tratando, después con el tiempo, empecé a más o menos entender qué era lo que pasaba, ¿no? Esa cosa que me marcó tanto. Digo, mirá el tipo, ¿no? Y desde la imagen en una sala de cine. ¿Viste? Hizo explotar lo que estaba reprimido. Yo fui uno de los que saltó ese día. A lo mejor era yo. Es probable. Que saltó para arriba. Mirá, Papo logró algo como guitarrista. O sea, vos pensá que a él nosotros lo admiramos. Te digo esto, no sé si estamos con tiempo. Lo admiramos como guitarrista, como instrumentista. Pero logró algo que no lo lograron a lo mejor los grandes guitarristas del mundo. Que es que sus temas... O sea, que él convierta su música en canción. A ver si me explico. La gente canta las canciones de Papo. Y yo cuando veo un show de ese tren y la gente no... O de un tipo que hace unas canciones, no están cantando. ¿A dónde está la libertad? ¿Qué sé yo? Yo que soy un hombre, ¿viste? Digamos, él siendo un guitarrista logra que sus canciones sean cantadas por el público. ¿Entendés? Digamos, logró eso. Como Espineta, en su complejidad, terminaba haciendo canción. El Flaco. Porque yo también, para mí, El Flaco es mía, ¿viste? Vos pensá que El Flaco Espineta tiene una complejidad musical increíble. Y sin embargo, a lo que vos te quedaba en el inconsciente, era la canción del tipo. Y El Carpo lo mismo. Era un gran guitarrista, pero, viste, bueno. Eso era la grandeza que tuvo. Las dos. Los grandes tuvieron los dos. Sí, hermoso hablar con vos. Bueno, igualmente para mí. Nos extendimos un poquito más. Que hubiésemos seguido hablando. Bueno, por esta vuelta, bueno. Pero, ¿y cómo no? Está la música de por medio. Podemos hacer otro día otra charla hablando de todas las cosas. Dale, y con muchos más festivales y shows, con la presencia musical en los escenarios y ojalá atravesando ya toda esta situación. Que nos dé salud Dios y la gente y a cuidarse mucho. Desde luego. Muchas gracias, Bonzo. Bueno, a vos, a ustedes y, bueno, que disfruten de todo esto. Sí, sí, vamos a estar ahí. La vamos a estar pasando muy bien. Igualmente nosotros. Bonzo Morelli, uno de los invitados para el Rosario Jazz Festival 9 y 10 de abril en Plataforma La Barden. ¡Gracias!